El operativo policial de este fin de semana llegó a varias colonias de Ilopango y Soyapango. Verificaron viviendas denunciadas por sus legítimos propietarios de estar ocupadas ilegalmente. Casi la mayoría de colonias puede estar dando este tipo de casos. La gente no denuncia. Entonces nosotros hemos hecho inteligencia con gente que viene, llama, ya la gente nos está llamando, ya no soportan, porque hay lugares donde ellos pasan encerrados. Hay colonias donde cuando entra la policía empiezan a denunciarnos con derechos humanos, con organismos de ONG, que dicen que los venimos a maltratar. Entonces hay varias cosas aquí que por eso se evitan. No tenemos denuncia, no pasa nada. Muchas víctimas están llamando, nos hablan, quiero recuperar mi casa. Pero si ellos no se muestran parte, nosotros los podemos capturar, llevarlos y el juez viene y no tiene ninguna fiscalía, no tiene argumentos para poder darle peso al caso. Hubo varias capturas, incluyendo uno de los principales cabecillas de pandillas, según el perfil de la policía. Sin mayor incidencia en la comunidad, sin embargo, con gran incidencia intelectual en la actividad delictiva. No esperábamos encontrarlo acá. Él es el palabrero de toda la zona de acá. Tenemos información que le pagan casi entre 40 a 70 casas que están acá, que le vienen a dejar depósitos a él. Entonces lo raro es que cuando venimos a ver, tiene agua y luz. Lo que no tiene es la escritura de la casa. Entonces lo vamos a llevar ahorita por insurpación, ahorita. Y resulta que son de la gente que no tiene ningún antecedente, porque como no salen de acá, solo reciben nada más las cuotas. Entonces estamos tratando de entrar con las cabecillas y ver qué es lo que está pasando acá. Hay casos de viviendas usurpadas por más de 10 años. A pesar de eso, los dueños la siguen pagando. La denuncia del afectado es determinante para recuperar la casa y la tranquilidad en la ciudad. Es una forma de renta diferente, o sea que es una forma de adquirir bienes y usted no los puede detectar, porque la gente está de acuerdo en pagar una cuota mínima en una casa y no declara absolutamente nada. Operativos similares se han desarrollado en otros departamentos del occidente y del oriente del país.